Hola Epa, brother Epa, señor ilustrado ¿Cómo estás tú? Bien, pana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Ha sido un tobogán de emociones Esperando este live No, pana, no Imagínate tú Ya estoy como muy cerca Ah, bueno, te vas a dejar un pelo Tengo Esto puesto porque me gustaría También de repente pintar Y me hace a la tela que la tengo allí Coño, genial, no, imagínate Eso es un lujazo Bueno, es que de verdad, soy mejor haciendo esto Bueno, tú sabes Que nosotros por lo general Como que Nos desarrollamos más en ese ámbito Y es más fácil Sino que hablar Inclusive Guau, sí, sí De verdad Sí O sea, para mí ha sido un tema De verdad Sí Un tema que me gustaría Porque los chamos jóvenes Yo sé Porque yo todavía estoy joven No, la gente más joven Este Pero yo siento que Que de verdad Uno no A veces no lo forman para eso Y llegas dando tumbo Entonces tú quieres ser artista Y no sabes que te toca O sea Ok Vas a ser artista Chévere Pero lo que viene Es que tú tienes que exponerte Mucho más allá de exponerte acá Tienes que exponerte acá Y exponer el corazón ¿Sabes? Tienes su cosa Tienes su cosa De verdad Me admiro No Porque fíjate que muchos Muchos jóvenes se meten Cuando he estado haciendo estos live Contigo es el tercero Bueno Lo que tú dices Oye Muchos te dicen Oye Ojalá alguien O sea Necesitaba Eso que me dijera Esa persona Que está ahí Este Cómo llegó Cómo hizo Entonces claro Para uno como artista A veces es difícil Expresar Primero su trabajo Hablar de su trabajo A mí me parece que siempre Es un poco incómodo A veces para el artista Que siempre le hace La misma pregunta ¿Y cómo describes tu trabajo? ¿Y cómo haces tu trabajo? ¿Y qué te inspira Para utilizar los colores? O sea Eso a mí me parece a veces Que es como cuando te dicen Explícame de manera Científica Cómo te enamoraste De tu mujer Entonces tú Bueno Es que en el cerebro Empezaron a funcionar O sea Eso no se explica Yo me enamoré Ya Entonces claro Es difícil Pero lo que me gusta De los live Más allá de hablar De tu obra Que la obra Uno puede hablar Si no es también Como hice con los otros panas Es claro Es ver Cómo llegaste A donde has llegado Cómo Qué hiciste Qué pasó Cómo Para que también La gente diga Ok Este pana Y a los que ya Se están metiendo Aquí en el live Le voy a hacer Una introducción Pequeña De Starkey Que es un gran artista Venezolano Pero ya ha expuesto En Seúl En Bogotá En Madrid Y aquí en Estados Unidos También ¿Verdad? ¿En qué ciudad? En Nuevo Orleans Para no decirlo en inglés Perfecto En New Orleans Ajá O sea Individual En Bogotá Exacto En Seúl En España Muchas veces ¿En qué más? Bueno en Venezuela Obviamente Claro Y en España Y bueno Lo hablábamos Una de estas veces Que pudimos coincidir Que bueno Tu obra ha sido Muy bien vista En España Ha sido muy bien recibida Y bueno Te vi recientemente Este diciembre Que estuve En la semana De Art Basel Estuviste en Pinta Si no me equivoco ¿Verdad? Con una galería Alemana ¿No? En Pinta Aquí No Aquí estuve con Fernando Pradilla Con la galería De Pradilla De Madrid De Madrid Correcto Sí Y con ellos Tengo Más o menos 10 años De Wow Sí Sí Eso fue Mi primer impulso Hacia lo internacional Mi primera puerta O sea Estamos hablando De Pudiéramos hablar 2010 2009 2009 2009 Fue mi primer individual En Bogotá Ok Y si mal no recuerdo Ese mismo año También expuse En Madrid Ah Ok Ok Y fíjate Algo que me Me llama la atención Que tú me lo comentabas La otra vez Y como para que la gente También lo Bueno Me comentabas dos cosas Una Yo pensaba Que tú desde hace Muchos años Estabas fuera De Venezuela Y resulta que tú Viste que no Que tu trabajo Tú lo seguías Haciendo En Venezuela Pero además Que tenías Muchos artistas Amigos Si mal no recuerdo Bien lo que me dijiste Que te preguntaban Este Pero como tú hiciste Como hiciste Pues ponía ahí Como Como Tú sabes Que a veces preguntan No con mala intención Sino que mucha gente Me imagino Que lo que creen Que es como arte de magia Que como que en algún momento Alguien Tú le caíste simpático Y expusiste Entonces no sé Si tú quieres Bueno Lo primero O sea Resumida Como empezó Tu internacionalización La internacionalización Empezó En Jóvenes Confía Porque allí fue que El galerista Me vio Se interesó Y realmente Fue allí Fue así O sea Estaba en una exposición Importante en Venezuela Para los jóvenes Y de allí Fue el primer contacto Con Con la galería De Pradilla Después Bueno Hubo una 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 anécdota Anterior Yo me fui Para 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 Arbo Con Vivenes José Vivenes Que es un Gran artista venezolano Saludos Si está por ahí Otro pintor Y yo me llevé Mis obras conmigo O sea Yo Yo me llevé Mis obras En un tubo En el avión Y llegamos a Bogotá A mí no me había invitado Nadie me había invitado Pero yo Por decisión propia Dije Yo me voy a llevar esto Porque quién sabe ¿No? Qué bueno Eso que dices Ajá Y esas cositas así Bueno Cambian las cosas Cambian las cosas Y me la llevé Ajá Y una galerista Nadie la quería recibir Pero yo ya tenía Cierto nombre Hay una cosa muy importante Que me sucedió Que fue El libro De 20 nuevas miradas 20 jóvenes pintores venezolanos Fue una gran puerta Para mí también Era mi carta de presentación Y tenía una contundencia En verdad Importante Por toda la gente Que estaba involucrada Allí Gente muy querida Además Gente que ya no está Algunos ya no están Estaba Pedro León Zapata Creo Entre los jurados Si mal no recuerdo Oh wow Y es un libro Que se editó Fue un libro Que se editó Que tú dirías El 2006 2007 Por ahí 2003 Wow En el 2003 ya Por eso es que Era mi carta de presentación Porque ya en el 2006 Tenía esto Conmigo ¿Sabes? Tenía cierta Cierta trayectoria Claro Y el libro Y el libro me impulsó Bastante Resulta que cuando llego Hablando Retomando lo de Bogotá Una galerista Pues se atrevió A recibirla Y a exponerla Y pasó algo importante ¿Sabes? Y Yo lo vi allí Eso fue como el primer Acercamiento De Aquí entre no Claro 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 Imagínate Claro Y entonces fíjate Que comiendo los puntos Y ahí te está mandando Saludos Sí estoy Hay varias gente Que te está mandando Te está mandando Saludos a ti Y yo les digo A la gente Cuando hacemos los live Que a veces Les pedimos disculpas Adelantadas Porque Como cuando hablamos Se va pasando Y no saludamos Se nos va el hilo Pero bueno Ahí Lo estoy leyendo Estoy leyendo a Rubén Estoy leyendo a Sonorámica Que es un gran proyecto Que tenemos por Venezuela También Y Ya se lo fueron No hay Hay varios Que Andrea Andrea Brains Esa es tu hermana Esa es mi sobrina Ah tu sobrina En Argentina A mí un paréntesis Rapito ¿De dónde es tu apellido? Mi apellido Tiene como Dos raíces ¿Sabes? Pero hay una que Pesa mucho Porque mi familia Es de Ciudad Bolívar Y según nuestro Lo que hemos investigado Viene de Trinidad ¿Sabes? Entonces podría ser inglés Por también el color de piel De mi familia Nosotros somos negros Todos Correcto De ese lado Y creo que viene De allí Pero O sea Sin embargo Luego Del internet En España Hay muchos Brines Entonces como Bastantes Brines O sea Y se pronuncia Brines Si te digo Te debería decir Starsky Brines Porque uno Porque uno lo asocia O como te dicen Los gringos Brines Brines Pero Esa es otra anécdota Porque en el liceo Yo cuando me presentaba Las profesoras decían Brines Yo decía No, no Brines no Brines De chalequeado La gente que está ahí Lo debe recordar Claro, claro, claro No, pero yo creo que Es Brines De verdad Bueno, como Exacto Que la gente te vaya diciendo Pero que Interesante Los puntos Que vas uniendo Porque fíjate Que ya estabas En ese libro Después Esos puntos Te unen en Bogotá Galerista TV O la galerista ¿No? La que te vio Y se atrevió A exigir tu obra Esto Y de ahí Ya entonces Se te empieza a abrir Un poco más el camino ¿No? Para Para todo lo que es Tu trabajo Y seguías en Venezuela ¿No? Yo seguí en Venezuela Hasta hace dos años La verdad Imagínate Increíble O sea, yo tuve toda mi carrera Este Los caminos Pintar De verdad Pintar Ser honesto Dibujar Es súper importante Tener un buen dibujo Para mí O sea, para mí Si me lo preguntan Sé que hay personas Que quizás no Y está bien Pero si me lo preguntan a mí La base de todo esto Es el dibujo Es un dibujo La estructura de esto Es el dibujo Y eso es vital ¿Sabes? Y eso Los que están En el campo Del arte Se dan cuenta O sea Ah, mira Te echamos dibujar ¿Sabes? Te echamos dibujar Y si ese echamos dibujar ¿Sabes? Tiene como Otra manera de verse A ese artista Claro Sinceramente Claro Porque inclusive Fíjate que Pasa mucho Con trabajos No parecidos Pero que tienen Un aura Similar a De repente A lo que tú haces Y hay gente Que como que No lo ubica bien Y entonces Yo he escuchado gente Inclusive pasa mucho Con Basquiat Que lo hablamos Que Basquiat Es un referente Imagino para ti Bueno Para mí también A mí Basquiat Me gusta mucho Y La gente Siempre es pacha Inclusive con algunas Obras de Picasso O sea No es que eso Es muy fácil De pintar Entonces tú dices Ya va O sea Si fuera tan fácil De pintar Lo que hace Lo que hizo Picasso Lo que hizo Basquiat Lo que haces tú Lo que haces otro Si fuera tan fácil Cualquiera Se pone al lado tuyo Y saca lo mismo Tal cual Lo debería sacar Porque estamos partiendo De ese escenario Es decir Ah no Es que lo que hace Lo puede hacer cualquiera Perfecto Vamos a sentarnos los dos Y lógrame hacer Lo que está haciendo Esta persona aquí Entonces claro Ahí Porque creo que era Picasso No me acuerdo Que era el que lo decía Que para romper las reglas Tienes que conocerlas antes Y creo que eso Tiene que ver mucho Exacto Con lo que tú dices Por lo que Del saber dibujar ¿No? Oh Ay perdón Que me voy a ir Este Sí O sea También dicen que Ay no No recuerdo muy bien Pero era como Picasso también Que para Para pintar Tenía que volver a ser niño ¿No? Tenía como un juego Como hecha para atrás Pero Pero después que aprendes Desaprender ¿Sabes? Es como Ese era el concepto Como Tienes que desaprender Lo que ya tienes Para llegar a esto No a esto Bueno Llegar No a eso Pero claro que sí Bueno sí A esto Llegar a una A una esencia A una conexión Que es de otro modo Pero que sin embargo Mantiene una estructura Mantiene una estructura Compositiva Que eso es dibujo Exactamente Exactamente Eso es dibujo Ese es uno de los puntos También Bien importantes Para mí Además del dibujo Es la composición O sea Lo que da el Guau ¿Sabes? Lo que hace Que explote La fuerza De la obra Sí Inclusive Fíjate que Cada vez más Que uno se va Adentrando Hay dos cosas Lo que tú decías Uno Lo que hizo Picasso Y él abrió ese camino Es muy difícil Lograr el trazo De un niño Cuando ya tú estás Contaminado Vamos a decirlo En el sentido Contaminado Con los años Que ya has aprendido Muchas cosas Tienes varias experiencias Varias vivencias Me imagino Que tú lo debes Haber visto mucho Que es Cuando yo lo veo Cuando veo un niño Trazando De diez años Ocho Yo me maravillo Digo Yo para lograr esto Yo La descontaminación Que yo tengo que tener Tiene que ser bárbara Volver otra vez A dibujar A ese trazo De niño Entonces Sí Eso Eso no es Nada fácil A mí me pasa A mí me pasa Que es que yo En verdad Yo no soy un niño ¿No? ¿Sabes? Yo tengo una formación Ya hay una estructura En la cabeza ¿Sabes? Y que a veces Tú dices Guau Esa espontaneidad De este O niño O artista O persona Que no tiene la escuela ¿Sabes? No tiene la escuela No le pesa Y entonces Tú ves que hay Una espontaneidad Grandísima Una despreocupación Por eso Y eso Es parte de la magia Claro Claro Por supuesto Y lo otro Y lo otro también Es que cuando uno ve Una obra Uno siempre tiene que Por lo menos Yo lo hago Con la gente Que está a veces Que al principio No la entiende O no le gusta O algo Que a mí me parece Que sea otro tema Si te gusta o no Pero también Yo trato de decirle Tú deberías Tratar de ver El contexto En el cual Este artista Hizo este trabajo O sea Es decir A lo mejor Tú tienes Una serie de obras Del año 2008 Y ese año Y ese año Para ti Fue importante Por X Suceso O sea Tú viviste Ciertas cosas Todo ese contexto Hay que verlo Con la pintura O sea Hay que verlo Frente a tu trabajo Entonces Creo que ahí Construye Toda la esencia Del artista Hay que verlo Mucho más allá Del simple hecho De que bueno Es que utilizó Este color Bueno Es que utilizó Esta forma Bueno Es que O sea Y ya después Tú verás Tú puedes decir Bueno hice click No hice click Bueno eso ya es otro tema Pasa mucho Que a mí me pasa También A todos nos pasa Que tú ves algo Y dices Ah eso es basqueado Sí coño Pero no te dan La oportunidad Me ha pasado Claro No es que me pasa mucho Yo ahorita soy O sea Tengo una mirada Más selectiva Y digo no ¿Sabes? Yo veo ahí Diferencio perfectamente Uno de otro Pero quizás Otra mirada Sí Sí como que Ay no Esto Esto es basqueado Esto es tapies Esto es edo Y aquí nadie tiene Nadie está haciendo Nada nuevo Aquí todo el mundo Está copiándose De todo el mundo No Ahí están pasando Cosas ¿Sabes? Uno de repente Hace una versión Es tu vida ¿Sabes? Es tu versión Vivida de eso Porque a fin de cuentas Todos estamos tratando Lo mismo ¿Sabes? Todos estamos vivos Y nos vamos a morir Tenemos unos procesos De vida Y eso es lo que Nos ata O nos libera O lo que sea Y los artistas Estamos en ese devenir También Trabajando con nuestras emociones Y exponiéndolas Desnudándonos en esto ¿Sabes? Eso tiene un gran valor Claro Eso tiene un súper valor Eso es un atrevimiento total Sí Salir Sí Inclusive fíjate que En estos días Estaba viendo un documental De Osvaldo Viga Que no sé si lo has Si no lo has visto Te lo recomiendo Que hizo el hijo Lorenzo Viga Sobre él Se llama El vendedor de orquídeas Yo no sé si lo llegaste a ver No lo he visto todavía Bueno Y a los que están ahí Búsquenlo El vendedor De orquídeas De Osvaldo Viga Yo te voy a pasar el link Hay una parte No recuerdo cuál es Que la esposa dice Que cuando él pinta A veces Tenían que venderle las obras Casi que escondidas de él Porque no quería vender Las obras Porque eran hijos Y el tipo decía Yo no voy a vender esto Entonces claro A veces Era como que Me imagino que le habrán dicho después No sé Pero Pero Decía Bueno Pero también tienes que vender ¿No? Entonces el tipo No lo quería vender Pero claro Me imagino que A ti te pasa Que dejas como el alma ahí Dejaste como En esa obra Y dices No sé Y me imagino que es Tener unas cuantas Con las cuales tú te quedas Y no quieres vender ¿No? Sí Tengo una colección de mis obras Eso fue una recomendación De Víctor Hugo Irasabal ¿No? De mi madre El gran Víctor Hugo Irasabal Bueno Tengo que decir mil cosas De Víctor Hugo De Lizardo De Octavio Russo Que han sido como los pilares En mi escuela De donde nosotros Nos formamos Son enormes Y siempre están ahí En ¿Sabes? Como ese tipo de cosas Guarden sus cosas Guarden las cosas más Que sean muy valiosas Para ustedes A veces cuesta Y a veces también cuesta ¿No? ¿Sabes? Claro Yo me quiero quedar Con muchas obras Y también Me ha sucedido Que los procesos Como que se cortan Y yo la necesito Más tiempo Y quisiera tenerla Más tiempo Conmigo La obra Y resulta Y resulta que bueno Que la dinámica De que mándame la obra Que la galería te pide Que esto Y bueno Se tiene que ir la obra Y que de eso allí Yo intento registrarla Lo mejor posible ¿Sabes? Registrarla Foto Pero bueno No es lo mismo No es lo mismo Pero si tengo Si conservo Mis obras Sobre todo Las más tempranas Las conservo Y que participaron Por ejemplo En el Michelena O en el salón Aragua Que era importantísimo Entonces En aquella época Tampoco Es que vendía Ni nada Sino que Eso estaba ahí Y luego sí Es posible que La gente se haya interesado Y no las vendo Pues por ahora No las vendo Las conservo Es como un patrimonio También personal Claro Que es un bus Que te gustan Porque además Inclusive hay otro tema Que hay Muchos artistas O mucha gente cree Que el trabajo El valor Que va a tener tu obra Depende 100% de ti Y no es así O sea El valor que puede tener Tu obra temprana Las primeras Bueno A lo mejor De repente Pasó en Bogotá Ahora está en Madrid Estás en Madrid Y entonces De repente En Corea Y entonces Viene ya Una galería O a lo mejor Pasa que un coleccionista O alguien Se interesó en tu obra Y le apuesta duro O sea Esa es una circunstancia Que no depende de ti Por supuesto Que tu talento Está ahí Pero la gente A veces no entiende eso Con el tema Del valor Y inclusive Puedes decir Bueno Te lo digo Porque a mí me pasa A ti te debe pasar También De que alguien Te dice Bueno Pero es que yo no sé Si tu obra Va a valer después Tanto O va a valer más O va a valer menos Yo por lo menos digo Yo no lo sé Puede ser que dentro De 10 años Mi obra valga cero O sea Yo no lo sé O sea Y además Si estás comprando mi obra Por ese objetivo Ya estamos empezando Con un pie Como malo ¿No? Sí Sí Totalmente Totalmente Porque El trabajo O sea Tú pintas Y tú estás guardando Tus obras primeras Porque te gustan Y es una apuesta ¿Sabes? La gente Es una apuesta Y de eso Se trata también Parte de lo que es El coleccionismo Pues Yo aposté Pero que me gusta Porque además Quiero darle También un apoyo A ese artista Que yo siento Que tiene algo que decir Y apuesta Ah bueno A veces pierdes la apuesta Porque el artista Está vivo también Y pasan circunstancias En la vida Y quizás dejo de pintar Claro Dejo de pintar muchacho Y qué vas a hacer Claro Pero tienes algo Que tú te gusta Tienes algo Que no te pesa Si es que lo compraste Con amor ¿Sabes? Si es que lo compraste De corazón Si lo compraste Por negocio Bueno Te jodiste ¿Sabes? Bueno Tú sabes Me imagino Tú conoces Al gran Germán ¿No? Que hemos hablado De ti también Claro 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 Germán Me ha hecho un cuento En Nueva York Hace un año Que él tenía Creo que era un amigo De él Que empezó Lo empezó a meter Con una galería Alemana Y entonces Y entonces resulta Que el tipo Le pide Otra obra Y bueno Enlace Y creo que le pidió Ya la segunda Pregunta pues Porque dice Bueno Me interesa saber Quién está comprando Mi trabajo O sea ¿Dónde va a ir? Y tal Y recuerdo Más o menos Las palabras Más palabras Menos Me dijo Que el tipo Lo estaban Ya estaban Metiéndolo Como Transándolo Para que en un futuro Valiera más el trabajo Y entonces Ya lo estaban Utilizando Como Como una especie De moneda De cambio Es decir Bueno La obra vale Por decir un precio 10 mil dólares Bueno Ajá Perfecto Dame otra Porque ya Esta obra Nosotros vamos a apostar Que dentro de 10 años Va a valer 50 mil dólares Y nos vamos a ganar 40 mil dólares Entonces Germán Dice Cuño O sea Que tú compraste Mi obra Por este tipo Dice No te vendo más nada Yo le digo Entonces creo que Él me dijo Que la mujer La mujer Dice No, no, no Pana ¿Cómo vas a estar Comprando mi trabajo? Que si va Coño Tú compras mi obra Porque te gusta Pana Porque lo tienes que poner Incluso ya lo hablábamos Cuando te compran una obra No la van a poner O sea La van a poner Nada más y nada menos Que uno de los sitios Más íntimos de tu casa Que es la sala Que es el cuarto Que es el salón O sea Es una intimidad Que uno también Como artista Lo agradece Pero a veces Tienes esa dualidad De que tú dices Pero cuando estás En la galería Tú no tienes ni idea Quién se lleva tu obra Claro No, no No tienes idea Pero imagínate Que de repente Alguien te diga De una manera Vamos a llamarlo Más Más honesta Por decirlo así Te diga Bueno, está aquí Lo que pasa es que Este cliente Que está comprando Tu trabajo Está apostando Por ti a futuro O sea No le interesa Que tú pintes Lo que Pinta Lo que tú quieras Porque O sea Casi que te lo están diciendo El tipo dice Hazme lo que quieras Porque no me interesa Lo que tú estás haciendo Me interesa Cómo tú te vas a valorar Dentro de 10 años Entonces Eso es como Feo Pues Sabes Como Coño O sea Coño Que me lo diga Claro Claro Entonces me acuerdo Que él me lo comentaba Y él dijo Coño Y yo le dije Parece bien Pues porque además Claro Tienes esa dualidad También como artista Que Bueno Es un oficio muy duro Y es de largo aliento Porque además Tiene tu parte Tu parte subjetiva Que es donde tú Te metes Pero también está la parte Donde tienes que pagar el alquiler Donde tienes que como que Desdoblarte Lo decías tú al principio Del live Tienes que desdoblarte Y tienes que ser gerente Tienes que también pensar Y decir Bueno Yo tengo esposa O sea En caso que tengas esposa Y si tienes hijos En caso que tengas hijos Bueno Y necesito vivir De mi De mi carrera Pues bueno Yo tengo que tener Una relación Con el dinero Un poco distinta A la que la gente Cree que debe tener El artista Porque pueden pensar También Que tu trabajo Tú dices Bueno Pero ¿Por qué tú me vas A cobrar por eso? Entonces claro Uno como artista Para uno A lo mejor Tú no lo tienes Tan O sea No tienes ese problema Tan fuerte Porque a lo mejor Tú tienes ya El tema Del intermediario De la galería Que ese discurso Lo da la galería No lo das tú Como artista Tienes esa Cuando toca Es difícil Cuando toca es difícil Cuando he procurado Yo bueno A que me escriben Y digo bueno Sí Guau Eso es un trabajón Y la galería Tiene su razón de ser ¿Sabes? Sí La galería Tiene su razón de ser Totalmente Nosotros O sea Zapateros Tiene su zapato Digo yo Aunque Esto Es también Vender tu obra De alguna manera Es acercarle la obra A los demás Esto que estamos haciendo Esto que se hace Aparte de la pintura Hay que ser Hay que ser ¿Sabes? Ágil Y buscar Otras maneras De acercarle la obra A las personas Sin No se trata de venta De cambio nada más ¿Sabes? Sino Que la gente Consuma De alguna manera En algún sentido De la palabra Lo que tú haces Claro Y bueno Y la venta Dura y eso Yo prefiero Que la galería Lo haga No Eso está genial Y bueno Por lo menos Ya tienes ese camino Un poco más recorrido Y tienes esa ventaja Porque ese discurso Lo que hablábamos Pues tú no tienes que dar O sea No Se ve como raro Que tú mismo Como artista Diga Mira Cóprame mi obra Porque tal vez En cinco años Mi obra O ya mi obra Se está cotizando O esta es una obra O sea Es un discurso Que lo da el artista Porque además Lo da Lo da la persona También fuera Como de los ojos De afuera Pues que ve tu trabajo Y alguien que lo vea Y entonces le explica Mira Este pintor Hace esto así Por esto Por esto Por esto Este tipo Tiene esta trayectoria Y también te digo Porque me imagino Que lo dejes decir Bueno mira Este pana Ya tiene un camino Recorrido Este Ya tiene esto Y yo Te recomendaría Que además Que si te gustas Inviertas Porque tú Tú no sabes Entonces claro Ese discurso De la galería Ahí es lo que a veces El artista no entiende Que hace falta la galería No hay que pendular Hay que pendular Bueno digo yo Este es mi experiencia Y hay que Tú sabes En un principio No hay galería Y hay chamos Que no tienen galería Ahorita No sin duda Y entonces También hay otras formas Yo vendí Yo parecía un gitano Por allá en las Mercedes Llevando cuatro De un lado para otro En serio Este Es duro Es duro Pero también Era otra época Y mucha gente Me ayudó Mucha gente Me tendió la mano Muchas puertas Se me abrieron Pero es muy duro Hay que pendular en eso O sea Manejar las emociones Y a mí me ha costado O sea Darle y darle Entender Cómo Puedes tú Mantenerte sano Emocionalmente Y también decir No Eso vale tanto Porque sí Porque eso vale tanto Y que no te Y que no te Sabes Y que no En algún momento Lo hice Y la sensación De De que bola Sabes De O sea Lo voy a contar rapidito Una anécdota Me senté en una mesa Y el señor Me dijo Habíamos acordado Cierto precio Por las obras Porque eran varias Sacó un cheque Y me dijo Esto es lo que te voy a dar Pero yo Yo tenía una necesidad Tan Bárbara En ese momento Claro Que yo dije Mierda ¿Qué hago? O sea Que O sea A mí se me agarraron los ojos Y agarré mi cheque Y le dije Lo tengo que agarrar Lo tengo que agarrar Porque Porque me hace falta esto Pero esto Esto no fue lo que acordamos Y eso no se le hace A un joven artista O sea Eso no se le hace O sea Esto es una humillación Y me fui con mi cheque Le saqué provecho Y fui feliz Pero Sin embargo Coño Son experiencias ¿Sabes? Tú dices Quizás en otro momento Y yo me digo Si hubiese dicho que no Y digo No vale Esto no Yo no acepto eso También era otra postura Sí Pero depende de las circunstancias Sí Depende de las circunstancias Por eso O sea Hay cosas que pasan Y uno las Las vivió Se las gozó Este Hizo falta el dinero Compré material Porque otra cosa Es que nosotros Nuestros materiales Tienen un alto costo Claro Y entonces Coño Si tú Dices Bueno voy a tener que Ceder acá Invierte allá Claro O sea Para que esto Para que esto siga Generando ¿Sabes? Para que siga mandándose Ese El infinito Claro Porque además Fíjate que Creo que a todos Nos ha pasado Yo creo que el artista Que diga que no le ha pasado Me imagino que debe estar mintiendo A todos nos ha pasado Que en cierta circunstancia Tú dices Bueno Priva la necesidad Porque sencillamente No tienes No tienes Y necesitas No tienes Y ya El tiempo El tiempo te va dando Entender Porque claro Desde este punto De vista allá O este punto El camino Donde tú puedes estar Y yo estoy también Uno puede decir Bueno El trabajo vale esto Y tratar De recomendar Al que está empezando Que Como decía un amigo mío Que yo también Se lo discuto Pero en parte Tienes razón Él me decía Si no tienes Para pagar el alquiler Haz V Pero no regales Pero no regales tu trabajo Entonces yo decía Bueno Si En parte es verdad Por supuesto Pero también Tienes que pensar Alguien que está comenzando Que todos Cuando comenzamos Somos también Un poco naiv Y bueno Pensamos que todo el mundo Nos va a ayudar Que ya Alguien me va a comprar La obra Y entonces Va a comprar todo el lote Todo el lote Todo el lote Voy a ser feliz Claro Entonces tú dices Bueno Nada Está bien Lo hace Y yo creo que después Cuando lo ves Lo ves a la distancia Tú dices Pues nada O sea Mira el desarrollo Que yo tuve Eso estuvo bien Por cierto Esa persona Tiempo después Me pidió Los ¿Cómo se llama esto? Los certificados De universidad Y yo así Yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Está bien Porque yo lo acepté El subcertificado Está muy bien O sea Está listo Claro No pasa nada No pasa nada Claro Iba a ser Como Provocarse Como Osvaldo Viga Que Osvaldo Viga Decía Cuando la gente Lo rompía Tú sabes Lo rompía Esto es falso Guay La gente se quedaba ¿Qué? Hace muchos años Hubo un amigo Que tenía Bueno Además que Se presta Para doble sentido Pero tenía Mira Tengo un amigo Que tiene Tiene la paloma De Picasso Y yo decía ¿Cómo es eso? Me estoy Tiene un dibujo De la paloma De Picasso De la paloma De la paz Esa famosa paloma Que Picasso dibujó Pero bueno Entonces yo le dije Mira Pana Yo no sé mucho Pero lo que yo he escuchado Es Que El encargado De certificar La originalidad De las obras De cada artista Te vas a encontrar Con gente Distinta O sea Los vigas Certifican Pero tú no puedes llegar Los vigas Con una obra Y los vigas En ese momento Te vas a decir Esta obra es falsa Y la rompen Y te quedaste sin obra Y perdiste tu plata Hay otro Que te puede certificar Ya si no es la familia O alguien Te dice Bueno mira Esta obra es falsa Yo no te la puedo certificar Entonces yo le dije A este amigo Investiga Porque yo no sé Quien está ahorita Lo general No sé si toda la obra Pero a veces Cuando tú ves Una obra de Soto Muchas veces Más que el certificado Es como un certificado De adquisición Es como que Por ejemplo Tú dices Bueno Ese Soto Es original Bueno sí Mire Yo certifico Que el señor Stark y Brines La compró Y él lo certifica Y a su vez El señor Stark y Brines Certifica Que él se la compró Al señor Edo Ajá Y el señor Edo Certifica Que su mamá Se la heredó Y su mamá Certifica Que en su época Ella conoció a Jesús Soto O sea Es como una Como una Claro Nunca va a ser Como un certificado Original Porque la Es como árbol genealógico De la obra Algo así Me imagino Que yo Yo para mí Te digo Honestamente A lo mejor Estoy equivocado Pero honestamente A mí eso No me dice mucho O sea Yo también Si yo veo un Soto O veo Pues Cruzía La familia Es muchísimo Más organizada Y te certifican Casi todo lo que sacó El maestro Carlos Cruz 10 Pero Soto Tiene muchas Que tienes que ir Con la familia Y tengo entendido Que la familia Está como digregada Entonces Que si un hijo Por allá Otro por aquí Entonces no se sabe Quién certifica Entonces claro Esta época Si es más Relativamente más fácil Porque alguien va Y te llama Mira está Quinecito Certificado Y tú lo Bueno Tú lo haces O lo Tú sabes Quién hacía Tú sabes Mister Mister Brainwash Claro Claro Yo vi Su película Pues la cosa Y lo veo Cada rato Es una película Maravillosa Por cierto Se hagan por ahí Bueno Al Espineco Le mando salud Al Espineco Un artista También bueno Aquí en Miami Vamos a hacer Contacto con él También para que Para que lo conozca Que es un tipazo Este Mister Brainwash Conocí yo Un cliente Que tenía una obra De él Y él me mostró El certificado Me dice que Mister Brainwash Agarra un billete De dólar Y entonces Lo rompe Y entonces Te da la mitad Te la firma Te da la mitad Ese es tu certificado Entonces claro ¿Por qué? Porque una mitad Tiene el cereal Y la otra también Y entonces Es que pasa Nada Entonces claro Si tú por ejemplo Dentro de 15 años Mire yo tengo Este Mister Brainwash Y aquí está el certificado Bueno Él O la persona encargada Busca Ah bueno Déjeme ver el cereal Ah sí Ah sí Sí es el original Porque el tipo Me parece una idea O sea Eso está genial Lo había visto Pero me parece genial ¿No? El tipo rompe un todo Y sencillamente Ya te resolviste El tema La numeración Y listo ¿No? Entonces tienes ese Ese punto Pero bueno Me parece que Todo eso va Va como Mira Hablando de eso Te iba a preguntar Del Guernica Que hiciste Porque eso fue para mí Muy importante Esa obra tuya En el momento De la interpretación Que hiciste De esa obra ¿Qué pasó en ti Ahí en ese momento Rapidito Y ya me pongo Entrevistado No Genial Genial No pana Estaba sacando La caricatura Diario Para el nacional Y estaban Las protestas En Venezuela Muy fuertes Oye Ya había cierta Cantidad De personas Muertas Muchos estudiantes Y a mí me entró Una tristeza Tan fuerte Como una depresión O sea Me entró Como un bloqueo O sea Yo me bloqueé Tanto fue así Que yo no hice Publicidad De la feria En Nueva York Nada que ver Y llamé al nacional Y le dije Mira pana Yo no te puedo mandar Yo no te puedo mandar Caricatura Por la próxima Los próximos seis días No puedo No tengo No tengo Coño No me siento bien No me siento bien Para mandar Y entonces Al regresar acá A la casa En Miami Me pongo Ah coño Dale vuelta Dale vuelta Es como Me imagino Tú también lo has sentido Es como que el cuerpo Te dice Coño Pero tienes que hacer algo Y es que hace algo Haz algo Haz algo Resuelve Sí 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 Como que bueno Vamos a ver Qué hacemos Con esto Que estoy sintiendo Vas a explotar Puede ser de aquí Que la cabeza Me iba a explotar Y a veces Yo cuando estoy Como en esos trances Así como raro Yo me pongo A ver mucho internet Y empiezo a navegar Como loco Empiezo a Como tú sabes Como que si estuvieras En una playa Como que si tuvieras Una Y empieza O sea Hago clic en una foto Y esa foto Me lleva a otra página Y esa página Y empiezo a hacer Ta 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 Y así me voy Y en una Es un viaje Eso Entonces yo por ejemplo Por decirte Por dar tu ejemplo Coño El coronavirus Ahorita Entonces Trump dio La rueda de presa Y entonces más abajo Aparece la noticia Mire sepa Los museos Que están cerrados Me meto en los museos Entonces pues los museos Entonces hay otra noticia Relacional Y así me fui Y en una de esas Caí en el país de España Donde decía Que se cumplían Los 80 años Del Guernica De Picasso Y tenían Una 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 retrospectiva Muy buena De todo lo que Lo que hizo Picasso El Guernica Y tal Y hace un año Un cliente me había regalado Un libro de De Picasso De nada más Los estudios Los bocetos Que hizo Picasso Para el Guernica Y Y Coño Yo me quedé así Como Y en ese momento Dije Coño Yo tengo que hacer algo Inspirado en el Guernica Porque Es una obra Es un manifiesto Contra la barbarie En este caso La barbarie De los nazis Y todo Y es franco Con la ciudad El bombardeo de la ciudad Pero en línea general Eso se convirtió En un manifiesto Contra la barbarie Yo dije Coño Lo voy a hacer Y voy a hacerlo Con respecto al tema De Venezuela Y Y sencillamente Me puse a trabajar Duré como tres días Boceteando Haciendo cosas Y entonces bueno Agregué ciertos elementos Y tampoco quería Que fuera una copia O sea Yo no quería Que fuera una Por supuesto Que sí Entiendo Yo quería Que cuando tú lo vieras Dijeras Ok Esto está inspirado En el Guernica Pero no quería Que fuera una copia Copia O sea Que tú eras el caballo Y entonces No, no Vamos a darle Otro Otro matiz Entonces bueno Pana lo puse Y sencillamente Lo hice Como para ponerlo En las redes A mí me impresionó El tamaño De verdad Yo te vi en el video Y yo dije Y pintado Sabes que Claro Esa cosa Eso Porque tú sabes Que yo lo hice Primero Yo lo hice Este Claro Yo lo hago Más o menos El boceto Y el coloreo Coloreo Lo coloreé En la computadora Primero Blanco y negro Y entonces Lo subo a las redes Lo subo primero Así Lo dije Como para salir Esto Ya Salgo de esto Y lo subo Y la vaina Empezó a hacerse Viral y viral Y viral Y viral Pero fuerte Entonces la gente Empezaba a escribirme Coño Tú no vendes esto Tú no lo vendes No lo vendes Entonces Me da como vaina Y yo dije Coño Yo no quiero vender esto Porque no me parece Ético vender Entonces Llamé a un amigo mío Que estaba en la católica Andrés Bello En esa época Y le digo Coño Para nada Mira Me está pasando esto Y con un galerista Amigo de latillo Que habíamos hecho Algo similar Hace muchos años En una exposición Le dije Mira ¿Por qué no hacemos Una edición de esto Y la plata Se la damos A la fundación De becas de la católica O a primeros auxilios Vamos a hacer eso Entonces Coño Me dicen Perfecto Este estaba en la católica Y la galería Entonces lo que hicimos Fue que Mira Lo único que sí Vamos a solventar El costo Del print Y del De la bolsa Y del fondo Que si costaba Que se yo Por decir Cinco dólares Por decir Y el envío a Venezuela Este cuesta Diez dólares Pues coño Bueno Hay un precio De quince Que tú recibes Y la obra Me acuerdo Que creo que La venimos Como en doscientos Dólares Cada una Y saqué Una edición De doscientas Eso voló Pero entonces Al punto Que tú me dices La grande Este Unos estudiantes Contactaron Para ver Si yo les daba Permiso Para sacarla En grande Y pegarla En donde mataron A uno de los estudiantes Y entonces Ellos la hicieron Este En ese papel Que se Se moja Y entonces Este Como a los dos días Si le cae un palo de agua Se deshace Pero esa era la idea Porque si coño Entonces Yo les dije Claro pana Entonces les di La La Esa imagen Ellos la pusieron En la Merced Y en Altamira Pero También La católica Andrés Bello La quiso Para ponerle En su puerta Y entonces Si yo le hice Una A mano Completa A la Universidad Metropolitana Que ellos La tienen Guardada Por razones Obvias O sea Ellos no pueden Poner esa Obvias Yo se la regalé A la universidad Porque O sea Yo dije Bueno esto Esto Yo espero Que dentro de 10 o 15 años Cuando esto pase O sea Espero que pase pronto Pero digo que Después de 15 años 20 Sea como un recuerdo De esa De esa época Pues entonces Esa es la historia De Del 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 Guernica Ok 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 Vale Eso Y yo no lo hice Con esa intención Pero Si la hice en grande Y entonces Unos panas También aquí en Miami Me dijeron No Edo Vamos a filmar O sea Vamos a hacerte Como un documental Chiquitico Así sea De 5 minutos Pero eso Hay que registrarlo Porque Va a ser muy Jodido Que no lo puedas Que no lo puedas Registrar Entonces Yo le dije Bueno Vamos a darle Porque si no Yo no lo voy a Me encantó verte Me encantó verte En verdad Con los lienzos Y pintando Sabes Me gustó El performance Pues estuvo Sí No y además Que Creo que lo Hablábamos También ahorita Es difícil Cuando tú Estás haciendo Esto Coño Que tú mismo No puedes pintar Y filmarte A veces Es difícil Necesitas Alguien que te filme Pero también No te sientes No te sientes Cómodo Cuando estás Con alguien Que te está Filmando Y estás Pintando Este Hay una Esto ya Había un documental También en Amazon De una Una pintora Que no sé si es alemana Que se llama Oda 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 Roland Barthes decía ¿Ah? Roland Barthes decía Que cuando la cámara Te la pone Te constituyes En imagen O sea Ya así Sabes Mentira Que O sea Tú Ya Sabes Eso te pasa Bueno Decía Roland Barthes Creo que algo de razón Tienes No no Tiene total Tú sabes que Ese documental Que te digo Se llama Oda 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 Que es una pintora alemana Que ya está en París En Amazon Está el documental Te lo voy a pasar Y a los que lo quieran ver Se llama Who is Si tú pones Who is Oda Te va a aparecer Who is Oda 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 No me acuerdo El apellido Como se pronuncia Pero bueno El cuento Es que ella Ella va Para firmar el documental A ella La filman La están filmando Pintando Y la tipa Se para Entonces No puede Y ella misma Le dice A la que está filmando Le dice Que no puedo O sea No puedo pintar Me cuesta Porque tu energía No me deja O sea No O sea Yo tuve Yo tuve una experiencia En el Museo Cari Guaraure De pintar un paredón Con público Con ¿Y qué tal? O sea Bueno Fue Una lucha Dale Dale Y dale Y estaba Jorge Pisani Me acuerdo Y me dijo Ven acá Carajito Dale O sea Que Eso todavía pide Y yo Mierda Y le di Le di Le di Le di Sucedió Lo que sucede Uno hace Uno hace una canalización Estoy seguro Que eso sucede Eso viene de otro lado Tú te metes Y le di Y pasó algo Chévere O sea Yo quedé satisfecho Pero que te esté Sí Sí se documentó Yo creo que el museo Lo debe tener Eso es Con Alí Cordero Yo creo que el museo Lo debe tener Yo tengo uno Pero no le puse audio Bueno O sea Me equivoqué Y tal La imagen Pero Está por allí eso Claro Y Y es lo que tú dices Que cuando te están viendo Es distinto Te sientes distinto En un momento Llega otro Llega otro momento De la acción Que ya estás Fluyendo Que ya te olvidas Y estás disfrutándolo Es lo mismo que sucede Cuando estas cosas Que están pasando Ahora mismo Sabes que tu mente Te está saboteando Todo el día Diciéndote Qué diré Qué van a decir Qué hago Y cuando estás en el momento Estás fluyendo Claro Está pasando Sí Y ahorita que hablabas De eso De la mente saboteadora Porque a todos nos pasa Te pasa mucho Con frecuencia O como Como lidias Con No sé si ahorita No la tienes tanto Con la angustia De no vender tu obra O de que De no poder vivir De tu Te ha pasado De que Que tienes esa angustia Claro 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 El lidio es Volviendo al centro Meditando En verdad Estoy en un proceso De encuentro Conmigo De autoconocimiento Y eso ayuda mucho De verdad Eso ayuda mucho Te dan muchas herramientas Para Para lidiar con eso Y no Que no te cierres Porque la angustia Viene ¿Sabes? Entonces tú dices ¿Qué hago cuando llega La angustia? Carajo O sea Yo huyo Y yo voy y pinto ¿Sabes? De verdad Si yo tengo Que veo la cuenta Y está mejor Yo lo que hago es pintar ¿Sabes? Entonces yo Bueno Yo voy y pinto Y digo Dentro de mí Voy a pintar No joda ¿Sabes? Porque Y voy y pinto Pero llega Otro momento Que tú dices Wow Pero esto Ya pinté Entonces de verdad Es súper recomendable Y esto es una experiencia de vida Si yo Meditar Dices tú Y uno ve los resultados No es lo mismo Yo he entrado ¿Sabes? En crisis De estrés ¿No? Dices Wow Tal Pero Usted mantenga su centro Y eso Deja que Deja Haz la cosa ¿No? Acción Claro 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 Si te quedas paralizado Coño Por supuesto Por supuesto O sea Haz tu cosa Esto que está sucediendo Promocionate Habla Comunícate Y cuando la cosa Vuelve al centro Medita La meditación Dice Carlos No Ismael Cala Ah ok Que dice Estar Medicado O estar meditado ¿Sabes? Es como ese concepto Y tú dices O me meto un poco de pastillas O medito Y Y vuelvo A A mí ¿Sabes? Vuelvo a mí Hay muchas Hay muchas cosas Que puedan pasar Dentro de tu meditación Cada quien El mindfulness Hay Hoy en día Sobran cosas Y con esto que está sucediendo Ha explotado ¿No? Sí, claro Hay gente que lo ve con ojos torcidos Y dice Esa cosa Medio New Age Y tal Pero Hay que buscar herramientas Las herramientas ya están ahí Tenemos que 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 tomarlas Para cuidarnos O sea Se trata de nosotros ¿Sabes? Se trata de nosotros De nuestras emociones O sea Si queda Resultado ¿Cómo no lo vas a utilizar? O sea Es que Científicamente comprobado Es que eso da resultado En realidad da resultado Nosotros hicimos un espectáculo Con Carlos Fraga Justo antes que explotar Este Este rollo Yo iba ahí Pero no Del coronavirus Y hablando del camerino Con él Es lo que tú Él decía Que el puente Él daba el ejemplo Del puente De estar presente Puente Y futuro Entonces el tipo dice No Papa No te No te preocupes Por este Te estás preocupando Por ver Que hay después del puente Del futuro Claro O sea Ahorita Te estás preocupando ahorita Por algo en el futuro Que tú no sabes Tú no tienes dominio Tú no O sea Entonces Porque Por supuesto A todos nos pasa Y dices Bueno Imagínate En este oficio Que es un oficio De arte De artista Que depende Que un cliente Te compre tu obra De que la galería te vea O que la galería venda tu obra Entonces Es muy difícil No sentir esa angustia Y decir Bueno ¿Qué me pasará? Chicos ¿Qué me pasará Si en agosto O en julio Yo no vendo Ninguna obra O sea ¿Qué te pasa? Eso es tremendo saboteo A mí me ha pasado Y si llegamos ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y qué hago? Entonces Eso es exceso de futuro Creo que dice Fraga Claro Claro ¿Qué te dice? Exceso de futuro Claro Y tú lo dijiste Lo dijiste muy bien Porque Porque es un tema Que Que uno tiene Como que ir al centro Y el centro Me imagino O sea Es ese Es bueno El presente Aquí Ahorita Ahora Que es lo que todos dicen O sea Vuelve al presente También yo tengo O sea Mis maestras Que me acompañan también Que están conmigo Y es importante Tener gente Que tú dices Sabes Yo necesito Que alguien O sea Ser guiado Necesitamos De los seres humanos Necesitamos Unirnos Necesitamos Acompañarnos O sea Tú solo Te quedas ahí Y tú dices Bueno No Tienes que buscar O sea ¿Dónde hay? ¿Dónde puedo conseguir Un poco De desasosiego Puede ser en Dios Puede ser rezando Pero también es muy importante Estas cosas Que ya están Tan a la mano Echarle mano Claro No, no, no De acuerdo De acuerdo contigo Mira voy a hacer algo Para que Instagram No sabotee Hablando de sabotear Porque los likes Casi que duran una hora Voy a darle En Y voy a volver A meterme en el like Y tú me solicitas Dale Déjame Ya va Vamos a ver Eso Creo que estoy transmitiendo Yo también Creo que ahora estoy Transmitiendo también Por mi Por mi canal Es que yo no No sabía Cómo hacer eso Si tú sabes Tengo un pana Hace Hace una semana El loco De Franklin Mira Vamos a meterlo en un like Te invito a un like Entonces yo le digo Bueno está bien Entonces me dice Coño Pero no me vayas Es como neguito Boja Que estuve ahí esperando Y el tipo No sabía cómo metes Y yo hablando Y hablando Y el tipo No se metía Y no sabía Cómo solicitar Pero Bueno Eso pasa también Con este tema De las redes Hay veces que uno Es lo que hablamos O sea Uno como artista Dice Coño O sea Yo te digo A mí me gustaría A veces decir Ojalá que mis obras Se vendieran Y ya Y no hacer más nada Solo Trabajar en mi casa Y que las obras Se vendan solas Y que venda alguien A comprarlas Pero Entiendes Con el tiempo No pero es que Esto es un power De verdad Yo te admiro mucho Por hacer esto Y te admiro Por todo lo que haces Además de esto Todas las ideas Que tiene Y todo lo que sube O sea Eso para los Para los otros artistas Nos dice Wow ¿Sabes? Podemos hacer muchas cosas Más allá de pintar En realidad Es muy sabroso Estar también Que pintas Y que bueno Y ya está Pero ahorita Eso no ¿Sabes? Hay que meterse Hay que hacer esto Sí Pero no te creas Es difícil Porque yo lo comparaba Mucho cuando tú estás Pintando Bueno No tengo que decírtelo Pero lo digo Para que la gente A veces Los que están aquí Lo sepan Y no es nada De queja Para nada Porque además Yo disfruto mucho Cuando ustedes me mandan Sus comentarios Los seguidores Y todo Pero a veces Cuando tú estás dibujando Tú entras Como en un trance O sea Cuando estás pintando Entonces Imagínate en ese trance Que tú estás Parado Y decir Déjame agarrar el teléfono Para filmarme Dibujando Yo te lo he logrado Es difícil Porque entonces Claro Te filmas Y entonces Después Que terminas Volver otra vez Al mood A la forma Lo que yo he descubierto Que creo que te puede servir Es Para Agarrar un celular viejo Se lo he visto Lo he visto Que lo dicen otros artistas Agarras un celular No tiene que ser tuyo Agarras un celular viejo Y pones un trípode Y lo pones a filmar ahí Y te olvida ese celular Y te pones a trabajar Y ahí lo dejas Lo dejas En tu caso es más fácil Porque tú estás pintando Entonces tú puedes poner Algo por ahí Y lo pintas ¿No? Entonces Después que pintas Bueno, tú mismo verás Después Te queda Es lo que hablamos Editar Tratar de ver Cómo editas el video Pones alguito Pero Pero sí Uno a veces se da cuenta Que este tema de El tema de las redes Es importante Pero que también Hace falta Lo que tú decías Esa manera De De las galerías Que es la manera Vamos a llamarlo así Tradicional Yo no sé si tú Que estás más metido En ese tema Tú sientes Que eso ha decaído O no ha decaído O sigue igual El tema de las galerías No, yo creo que Se ha diversificado La promoción Y venta De las obras Pero la galería Tiene su espacio Importante Y no ha decaído O sea Yo pienso que la galería Sigue siendo La vitrina ¿Sabes? Sí Y dime algo Tú estás ahorita Realmente O sea Tú estás exhibiendo En Seúl O sea Tienes una galería Que ofrece Tu trabajo En Seúl Tienes una galería También Que ofrece Tu trabajo En Madrid ¿No? En Madrid O otra ciudad Más de España No, Madrid En Madrid Ok Tienes esas dos ¿Y Alemania o no? Sí, Alemania Alemania también Heike Strilo Se llama ella Ok ¿Y a quién Estás unido? Jonathan Ferrara En New Orleans Ok Perfecto O sea que Tienes Tienes ahí Ya por lo menos Estamos hablando De cinco ¿Para ver? Sí Con cinco Cinco ciudades Que estás ahí metido Sí Ranqueado ¿No? Y Y chévere Excelente Todos los galeristas Es un trabajón a veces Pero yo lo hago Con mucho amor De verdad Yo estoy muy agradecido De lo que la vida Me ha dado De De poder tener Todos esos espacios Para exhibir Lo que hago Es súper Súper Importante Eso Pues Sabes Tener unos sitios Donde tú puedas Mostrar Proponer Exhibir Bueno Eso Sí 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 Además que Fíjate que Hay un tema También Que hay un privilegio Privilegio Con sangre Sudor Y lágrima Yo siempre hago Esa acotación Para que la gente No crea O sea Tú eres un privilegiado Porque vives del arte Yo también Pero es un privilegio Que a ti No te lo han regalado Nadie te lo dio Ni Porque Por tu apellido Porque Hablas bien O lo que sea Es un privilegio Ganado Pero fíjate que En tu caso también Tienes un privilegio Que es que Prácticamente Estás Viviendo De tu trabajo Y de tu trabajo De la manera Tradicional Que es con A través De la galería Eso De verdad Que Que bueno Que inspira Mucha gente Porque yo hablaba Yo hice un live Hace un par de semanas Con un galerista En Chicago Estábamos hablando Y tengo el trabajo Ahí con él Y Mucha gente Te pregunta Que Coño Que si hay una Fórmula mágica Que si hay una Algo que te puedan decir Que pueden hacer Y Y Y a la final El galerista dice Coño Tienes que trabajar Tienes que pintar Tienes que producir Y lo otro Que es importante Que me imagino Que ya tú también Lo has logrado Bueno Me imagino No lo he visto Coño Es diferenciarte Es decir Cada vez menos Que alguien te vea Y no diga Esto se me parece A Esto me recuerda A Esto me No Esto es Start O sea Donde vaya Tú lo ves Y tú dices Coño Yo por lo menos Lo veo Yo también Claro Y que cada vez Menos Y va a pasar Porque a mí A mí me pasa mucho O sea A mí me pasa Hay gente que No hace click Con mi trabajo Y yo digo Perfecto Bueno Bien No pasa nada Seguimos siendo amigos Yo no estoy Haciendo mi trabajo Coño Si uno hace un trabajo También para que A todo el mundo le guste No, no, no Eso es lo normal Eso me ha pasado muchísimo Yo pienso que la pintura En general El tipo de pintura Que yo hago Para muchas personas Se les parece Mucho ¿Sabes? Entre una cosa y otra De repente no tienen El discernimiento De decir Ah, esto o aquello A veces Lo comprendo también Pues, lo comprendo Ese poco de colores Dicen Bueno, pero eso O es hecho por un niño O Porque Por ejemplo De mis referentes Hay unos muy importantes Que son el grupo Cobra completo ¿Sabes? ¿Cobra El quién? El El grupo El grupo No, no lo he visto Dime Dime Para ver quién Bueno Karel Apple Es el Es el que más Me Me gusta Me Me acerco Alechinsky Grupo Cobra Grupo Cobra Con C Pongo Ajá Grupo Cobra Grupo Cobra ¿De dónde son ellos? Son de varias partes De Europa Bueno También tu pintura Yo lo he visto Y He influenciado Por Bárbaro Rivas ¿No? ¿Cómo? Por Bárbaro Rivas ¿Qué pasa con? ¿Tienes influencia Con Bárbaro Rivas ¿O no? Bueno En algún momento Sí Pero nunca Pero claro O sea Bárbaro Rivas Es una gran influencia En verdad Nunca lo he relacionado Tanto con mi obra En algún momento Sí Y lo revisé Sin embargo Nunca lo he puesto Como un referente La verdad La verdad que no No, no Bueno Y obviamente Que con tu trabajo Ahorita nada que ver O sea Mira aquí dice Alex Fotos Starsky Tiene un sello Desde la época De la FIA Para el que Se está conectando Y no tiene conocimiento Starsky En el Live anterior Había dicho Que bueno Él fue de alguna manera Potenciado Descubierto también En parte En jóvenes Confía La FIA La Feria Iberoamericana de Arte Era una feria Que se hacía En Caracas Y era el más importante En Latinoamérica Sin duda Digamos O sea Era una feria Topos de todo Yo recuerdo Ir a la FIA Cuando estaba En el Hilton Que era Inmensa Inmensa Era como decir No me atrevo A decir como Armayami Porque Armayami Es grande Pero si te pudiera decir Que como que la mitad De Armayami Tú podías ver La FIA No Y era Mucha calidad Mucha 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 calidad Pero total Yo no llegué a ir Una vez Y llegué hasta la puerta Pero no tenía plata Para entrar No te creo Bueno Pero cuando Todavía estabas Empezando Sí Estaba todavía En la escuela Porque después Ya no estaba allí Después pasó Al 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 Claro Claro Sí Sí Ya cuando fui Invitado por Jóvenes Confía Que nos hicieron Un recorrido Ahí vi a mi galerista También por cierto En ese recorrido Lo recuerdo Pues me gustó mucho Lo que vi en ese stand ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Sí, sí No Estábamos hablando de eso Que primero No habías entrado Porque estabas estudiando Y bueno Y fíjate La vuelta a la vida Después te dieron un recorrido Cuando estuviste en Jóvenes No, después en ese FIA Me dieron Bueno, estuve en Jóvenes Confía Y me dieron un reconocimiento Qué bueno Que fue súper Importante Para mi carrera también Fue el segundo premio De Jóvenes Confía En el año 2005 Guau, Stark Imagínate Sí, que me invitó Alberto Asprino Alberto Asprino Bueno, Alberto Asprino Fue jurado Cuando en la En la En la FIA Me dieron el premio La Pluma de Oro Que al mejor El salón Hicieron el salón Humorismo Gráfico Estaba Zapata Ah, yo me acuerdo Con el de Museo Este Gran amigo Nicomé de Febre Con Nicomé de Febre Entonces bueno Ese año me dieron el premio Y después el año No me acuerdo Si fue dos años después Ellos No, en el 2009 Ellos me invitaron A exhibir En la FIA Porque yo había hecho Una exhibición Mira, mira tú las cosas Te voy a echar este cuento Rapidito Para que veas Lo que tú dijiste De Colombia Que a veces la gente Se pregunta A mí me contactó Una fundación Una fundación X No voy a decir El nombre Para no Pero son amigos Y yo no los conocía Y me dicen Mire, vamos a sacar Un libro Y el libro Va a hablar De la historia De Venezuela Y necesitamos Que nos hagan Los retratos De todos los presidentes De Venezuela No le vamos a pagar Pero es que me lo dieron Así de una Así de una No le vamos a pagar El único pago Que usted va a tener Es que va a ser Una exhibición Al final En una galería Reconocida de Caracas ¿Quiere aceptar el trato? Entonces yo Uy, pana Yo dije Pero no me van a pagar Entonces empecé A investigar Un poco La fundación Y veo Que tenía Un peso importante Pero eran Todos los presidentes Los presidentes De Venezuela No tengo el libro Aquí a la mano Si no Pero bueno Yo digo Coño Le doy Yo no le doy Bueno Para la final Dije Coño Esto debe Traerme algo No sé O a lo mejor No me trae nada Entonces yo Lo que hice Fue que me acuerdo Que hablé con ellos Y le dije Bueno Pero vamos a negociar Por lo menos Unas obras Yo me puedo quedar Con algunas Y tal Entonces me dicen Bueno Perfecto Te quedas con algunas Y yo dije Bueno Por lo menos Agarro algo Para poderlo vender Exacto Ok Hago la cuestión Resulta que los tipos Tenían problemas Para hacer la exhibición No conseguían sitio Y al final Hablan con Nicomé de Febre Desde el museo Y Nicomé le dice Cómo no Yo te voy a Te doy dos semanas Y hacemos la exhibición Y ahí Ellos conocen Al Edo Artista Más que el Edo Caricaturista Y entonces Cuando ven El trabajo Lo ven Y me dicen Coño Por Queremos hacer algo contigo En la Feria Iberoamericana De Arte El año que viene Era el 2010 Te interesa hacer algo En el salón De entrada De la FIA Entonces Coño Yo le dije Claro Vamos a darle Claro Super vitrina Pero por supuesto Y lo hice Me acuerdo Que esa feria Se vendieron Como cuatro No como tres obras Se vendieron En el salón En ese Yo estaba en la entrada O sea Yo no estaba abajo En la feria Yo estaba en la entrada Yo me acuerdo En el pasillo En el pasillo En ese pasillo Y al terminar La feria Como una semana después Me llaman Un Galerista De Seúl Pana Que estaba en la feria Y vio el trabajo Y el tipo me dice Yo quiero que hagas lo mismo Pero en una feria De arte en Seúl Y con obras Globales Y así me fui a Seúl El tipo me dijo Yo lo que te puedo dar Es Este Hospedaje Y comida Tú te puedes pagar el pasaje Yo le dije Claro Vamos a darle Vamos a darle Claro Y así caí yo en Seúl En el año 2010 Hace 10 años Casualmente Este Caí en Seúl Y a partir de ahí Después De museo Fue a Seúl Y se llevó Un par de obras mías Y las dos se vendió O sea Yo en Seúl A mí me ha ido bien De ahorita Hicimos una exhibición Y nos fue bastante bien Pero lo que te decía Era Fíjate Puede no haber pasado nada A lo mejor Yo agarraba ese trabajo Y no pasaba nada Pero pasó Una de las cosas Que me parece importante También decirle A los chamos Es que No se muestra En cualquier vaina ¿Sabes? Cuando vayan a mostrar Puesten por lo mejor Que tengan hasta ese momento Y lo que puedan hacer En ese momento No hay público pequeño Uno no sabe Quién pasa por allí Y hay Eso tiene que ser Como una ¿Sabes? Una máxima Para tenerlo en cuenta A veces mucha gente dice No, me invitaron Para tal cosa Oye, yo ya veo A esto que tengo por aquí Sí Ese es un error ¿Sabes? Eso es un error A mí me han pasado Muchas cosas positivas Porque yo No joda Yo Si es posible Pinto Siempre me gusta Pintar para las cosas No tengo horas Que la tengo guardada ahí Que la voy a sacar No Pinto para ese proyecto Y eso también Se le imprime Una energía Distinta Mira Aquí se conectó Víctor Hugo Irasabal Epa, maestro El maestro Víctor Hugo Vale, yo tengo años Que no veo a Víctor Hugo Víctor Hugo vino para acá En estos días En estos días No, en estos años Hace como tres años Vino para acá Bueno Que no podemos decir De Víctor Hugo Imagínate Guau O sea El gran El gran Víctor Hugo Irasabal Víctor Hugo fue un gran maestro Yo recuerdo Una Una entrega Él me dio clase De pintura Me acuerdo Sí, dos Dos Pintura dos Ajá Y él En la última entrega Ajá Que me esforcé bastante Aprendí de él De que De que tenía que exigirme más Siempre me lo dijo Exígete más Y preguntaba ¿Cuánto tienes? Bueno, tiene Tengo Once No, usted tiene cero ocho ¿En serio? Porque usted tiene Usted tiene que exigirse más Y eso fue un año Bastante duro Y sin embargo El día de la entrega Él Pregunta También Yo hago mi exhibición Era Por cierto Eran Dibujos De Eneco Eneco De Eneco Las eras Que claro Sí, sí, sí A mí esos dibujos Siempre me impresionaron La cosa tan rara Que son esos dibujos Y de joven artista Y yo Yo hice Yo reinterpreté Una de las páginas Que decía Desde que nació Mamó violencia Y abajo decía Mala Mala leche Y era una pistola Ok Yo no recuerdo Si tenía una ubre Yo creo que sí Eso fue lo que yo hice Si tenía una ubre El revólver Y yo reinterpreté eso Puse un dibujo de Eneco Un dibujo mío Un dibujo de Eneco Un dibujo mío Haciendo una forma de pistola Y puse el texto Bueno, yo creo que estuvo muy bien Y Víctor Hugo me dijo ¿Cuánto cree que tiene usted? Yo tengo 20 Le dije Creo que fue así Si no que Víctor Me corrija Y él me dijo Tienes razón Usted tiene 20 puntos Guau Imagínate Fue Oño Y eso Lo recuerdo con mucho afecto Además O sea, lo recuerdo como Un buen momento De esas cosas Que te hacen crecer Sí No, no Claro Más que Víctor Imagínate Víctor es una Es una Bueno, una institución Además que Yo no sé Fíjate Gran maestro Cuando tú empiezas a ver El tema de De la De la influencia Que ha tenido El arte En Venezuela Una época Que tú te pones a ver Y tú dices No solo El patrimonio De arte Vial Que hay Es una cosa Magnífica Eso Desde que tú dices Los jóvenes confían Los jóvenes con O sea, todo eso Que se hizo También En parte Las alcaldías Las gobernaciones O sea Un estado Que estaba apostando También Por el arte O sea Como lo hacen Como se hace aquí a veces En Estados Unidos Como se hace En otros países O sea Que tú dices Bueno, hay una parte Destinada Al tema del arte Porque el arte Porque el arte a la final Es cultura Y ahí hay un gap No sé Yo siento Todavía no No he visto Pero hay un gap Como considerable En estos años Yo no sé Yo no he visto No sé si lo hay Si tú lo has visto Más Tú me dices Pero yo no he visto Alguien que tú digas Dos o tres o cuatro Artistas Que tú digas Coño Estos tipos De verdad Que están Como que O el estado Los está ayudando No, yo no lo he visto No, no No, no O sea O no lo recuerdo Ok Bueno, por eso mismo Porque eso también Estos estados No les interesa No les interesa Este ¿Cómo se llama? Promocionar la cultura Y ese es un tema Muy 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 difícil Pues Que también los artistas Coño No lo tienen ahorita Sobre todo los chamos Que están nuevos Aquí escribe Alex Foto Era la época Sofía Inver Ahí te han mandado Varios saludos Varios Varia Varia gente Varios Varios panas Varios El maestro Víctor Ojo Hasta con óleo Me ayudó Sí Así era A mí me ayudó Con óleo Lizardo Me dio Me daba materiales Eso era Unos Unos Grandiosos Maestros Y estás Tú siempre Pintaste O sea Desde el principio Pintabas con esa Con este estilo Digamos que Que te has caracterizado Desde el principio O pintaste Académicamente Llegaste Ah yo Sí Sí tengo Porque eran unas apropiaciones Que hice Pero esto fue Ya pintando Pues que Reinterpreté A A La Mirona Se llama La Mirona Existente Pero es una obra De Jeremia Van Wynne De Y es una obra clásica Le hice para un Jóvenes con Fía En el año 2007 Ajá Y tú la ves Y dices Esto es Starkey Pero le metí intervención O sea La pinté toda Con óleo Ajá Grande Y le intervino Con la nariz roja Y unos cachos Y una cosa Para traerla A mi A mi código Ok Ajá O sea que sí Pero ya más o menos Ya estabas empezando A como a agredir Pues Sí, sí Claro, claro Sí, sí Pero yo no me formé En la escuela No te enseñan A pintar Sabes Académicamente Te enseñan Es a otra cosa Te enseñan A sentir Te enseñan A abrungarte A otras cosas No necesariamente A pintar Claro Eso no No pasó allí Mi formación Estudié Artes En Maturín De pequeñito Yo soy de Maturín De crianza De crianza Una ciudad Que la llevo En verdad Impregnada Conmigo Porque Es toda mi infancia Y parte De lo que De esa relación Con el animal Viene de allí Esa relación De los animales Yo me crié En Prácticamente En un campo Súper bonito Se llama Juanico Oeste No era un campo Era una zona De clase media De clase media Bien Y había mucha gente Que tenía hacienda Entonces estaban los caballos Habían vacas cerca Perros O sea En verdad Fue una infancia Bucólica Bucólica De montarme en matas Y techos Y fue muy bonita Esa Esa Mi vida En ese momento Y allí estudié En la escuela Ay se me olvidó el nombre Ya me acuerdo Ahorita el nombre De la escuela Pero estudié un poquito Allí en la escuela Y después me voy a estudiar Diseño gráfico O sea Después nos mudamos A Caracas Llego a San Martín Ahí es donde viene El guaguancó La cosa Lo urbano Que nos gustaba La salsa Y todo Claro Viene todo esto Que me afectó Me impregnó También positivamente Y desde todo sentido O sea De ahí aprendiz A la adolescencia El amor Los amigos Los bloques De San Martín Que son los máximos Esos bloques ahí El mercado San Martín La avenida San Martín El guarataro Bueno La rumba La fiesta Y eso está ahí Entonces hubo como esa Fusión Entre esa naturaleza Y esto que estaba Llegando a mi vida Y esto que llegó a mi vida Además después Ya estaba en la universidad Ya estaba grandecito Y entonces Pasa esto La hibridación De esos dos mundos Que es en parte Lo que se Lo que se Se ve pues En la tela En parte Claro Claro Porque es parte Parte tuyo Inclusive aquí te preguntaban Te voy a Parroquia Parroquia Mira parroquia Que no estaba en esta entrevista Bueno Es que Lo que hablábamos Al principio Cuando Usted se aproxime A la obra De un artista Tenga por lo menos La No sé La paciencia Destínele Cinco Diez minutos Para ver Por qué el artista Pintó eso Qué hay ahí Qué vivió el artista Qué hizo ¿Me entiendes? Porque esto Lo despacha de una Y dice Pero coño Véalo Y después Después Usted dice Bueno sí Pero no Bueno está bien Pero ya usted vio Por qué el artista Está ahí Entonces fíjate Aquí te hacen Te habían hecho Dos preguntas Que te las voy a unir En una O bueno Decían Que Cómo es tu diarismo Cómo es tu Tu trabajo diario Y número dos Si tú Si tienes familia Si tu familia Hubo artistas O sea No sé Mi mamá Es artista Saludo a mi mamá Ajá O sea Mi mamá Es costurera Modista Muñequera Manualista Y de ahí Me viene esa vena Enorme De O sea Esa conexión Mi mamá siempre me invitó Yo estuve ahí Cuando ella estaba Haciendo las muñecas Me probaba los disfraces De los niños Que ella le hacía Increíble La muñequería Yo le pintaba los ojitos A las muñecas Y estuve cerca De los manuales Estuve cerca Del trabajo De César De la constancia Del trabajo Eso 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 lo tengo De mi madre De verdad Importantísimo Importantísimo Sí No Así Artista Más allá de mi mamá No No Estudié Bueno Y el diarismo Que te lo preguntaba Que es mi Mi rutina diaria Tu rutina Así Me imagino Que tienes Tienes una rutina Como artista O sea Tienes un horario Para pintar Te pones un horario No No O sea Tú de repente Puedes un día Que Yo me tiro 15 días pintando ¿Sabes? Como que Y pinto Y pinto Y pinto Porque los necesito Como las obras cerca Y voy Haciendo una Y a la vez Voy haciendo la otra Y están hablando Y están dialogando Ella Pero después Tiene un momento Que me paro ¿Sabes? Y digo Hay que hacer otras cosas Familia También Hay que En verdad Estoy en un proceso De búsqueda interna Serio Conmigo Sanándome Sanándome cosas Y eso Le dedico bastante tiempo Entonces Mi rutina es Yo creo que si pinto O sea Dirir que pinto Todos los días No Pero si hago algo Todos los días Escribo Leo Soy un poco Desordenado La verdad ¿Sabes? Porque esto Para mí Es una pasión Que me sobrepasa Entonces Yo ando Todo el día Metido en esto Si yo voy Para un parque Yo estoy pintando ¿Sabes? Eso nos pasa A todos los artistas Porque tú estás Viendo colores Formas Hay vainas Ay me voy a llevar esto Me llevo esto A una anotación Esto está de pinga Esto no Esto sí Vejo a un señor En la calle Digo Ahí Yo tengo un taller Ahí O sea Tengo Si un taller En En el downtown Mana 777 Mana contemporary 777 Y la puerta de atrás Hay gente desde la calle ¿No? Gente durmiendo allí Entonces cada vez que paso Y que piden permiso O sea Me lleva a San Martín también No por nada malo Sino que Sí ¿Sabes? Hay una cosa ahí Que yo digo Esa conexión Claro Claro Necesaria Además de imagen ¿No? Yo salgo de acá Y me voy para allá Y siento que estoy Un poco También en En ambiente A veces necesito eso Lo urbano Necesito ver Los humanos Estamos ahí Somos los mismos ¿Sabes? Y esa Esa cercanidad A cualquier persona Afecta Y siempre ha afectado Lo que Lo que hago No, no Eso es primordial Imagínate Eso que Yo creo que me fui No, para ¿Por qué coño Te he hablado? No, no, no Es que ni siquiera Quise interrumpirte Porque es que está No, no Maravilloso Porque Lo que No sé si es la misma Conexión que tú Dices Pero eso que me dijiste De San Martín Es interesantísimo Porque Cuando ves los homelands Más allá Es como ver La realidad De cualquier país Coño, sí Que a veces tú dices Como que ya va Pero aquí Hay muchas cosas Que se dicen De Miami Para mí ha sido Muy, muy Espiritual Yo siento Que Que yo tenía Que venir acá ¿Sabes? Yo tenía Yo tenía que salir De Venezuela No huyendo Yo no salí Huyendo De Venezuela Yo salí Porque La obra ¿Sabes? Yo tenía que ir Salir ¿Sabes? Expandir Ver Oler Otro Otro Conocer Cuando Yo viajaba Mucho Por 10 años Pero no conocía Nada ¿Sabes? Como que no terminas Conociendo nada Porque vas Miras de De turista O me quedaba Un mes Dos meses Y No pasa nada Cuando te quedas Tanto tiempo En un sitio Puedes ver Hacia atrás Y puedes Identificar ¿Sabes? En verdad ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué sociedad Es la que De dónde vienes? Porque Cuando no hay Punto de comparación Es difícil Entonces Yo sentía Que Que había Que salir También Por eso Por Por expandir Mi Mi mente Y acá He sido recibido Súper 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 Bien Por mucha gente Que me ha Tendido la mano Y que ha Que se ha interesado En lo que hago Que se ha interesado En lo que hago En verdad Bueno Pero es que además Tú tienes dos cosas Número uno Tienes talento Bueno Juan Vicente Claro que sí Y Número dos Este La actitud Creo que la actitud Es muy importante Y se ve que Bueno Por encima Se ve que tú tienes Que tú tienes actitud Y eso también Lleva lejos O sea que tú tienes Tú tienes un estudio Creo que la última vez Tú me dijiste Que tenías algo En tu garaje Claro Pero tu estudio Donde trabajas Todos los días Lo tienes en Maná La verdad Que es al revés Es al revés El estudio Lo tienes aquí O sea Tengo dos estudios Tengo mi estudio acá Y el estudio De allá de Maná De allá del centro Ok Pintas aquí En tu estudio En tu garaje Y allá también pinta Y allá también pinto Exactamente Y cuando tú Porque te lo preguntaban Aquí Sobre todo Cuando hablaste De esos 15 días continuos Que pintabas Pintas tipo Como uno se lo puede imaginar Que si de las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Todos los días O tienes un horario Pero es que Es que no Yo no tengo horario Entonces es cuando Si se resolvió eso En Que a veces pasa Se resolvió ¿Sabes? Se resolvió Más bien Tengo que irme Para no cagarlas ¿Sabes? Ah sí Coño Pero dijiste eso ¿Cómo sabes Esa línea? ¿Cómo Es difícil Pregúntatelo Yo creo que eso es De verdad Por las emociones Sí Además por la composición Siendo más pragmático ¿Sabes? Tú dices Esto se me está cayendo Por un lado Siento que esto No habla todavía No da ni el clavo Y probablemente es eso O sea Aquí falta algo Además Mi esposa Es Súper Como la vía O sea Ya llegué Y yo le pregunto Judy Mira eso Mira eso ¿Eso está bien? Otra mano Eso le falta algo Ay papá No sé nada Aquí Aquí me quedo otra vez Verga Claro Yo tengo con mi esposa Desde el liceo Además ¿Sabes? Somos Somos Equipo 25 años Algo así Wow Yo me iba a lucir Diciendo que tengo 20 No Tengo 25 Y tienes dos chamos Sí Tengo una niña Y un niño Ian y Camila Y tú sabes que Ahorita Estabas diciendo A veces Yo veo muchas entrevistas Me gusta ver Entrevistas de artistas Y todo Pero ellos decían Y ahorita tú lo dijiste Que a veces Cuando estás pintando O estás muy sumergido En el trabajo Necesitas Hacer otra cosa Que te devuelva Ese amor A lo que estás haciendo Porque cuando te queda La gente piensa Uno puede pensar Bueno a mí me encanta pintar Y de lunes a lunes Los 365 días del año 10 horas es pintar Y aún así Hay veces que uno Tiene el cerebro Como que O sea Yo siento que si sigo La O sea La voy a embarrar Necesito Otra cosa Totalmente distinta Por un par de días O tres días O dos horas Para que me vuelva Ese amor Y esa Y esa pasión ¿No? Sí Totalmente Yo Sabes Yo después de San Martín Viví Vivimos en San Antonio de los Altos O sea Cambio de escenario Total En una montaña Claro Yo soy medio ermitaño La verdad Me encanta Estar metido en bien Esta cuarentena Te ha aceptado bien Sí Yo estaba preparado Sí La verdad que sí ¿Qué voy a decir? O sea Sí Es como más o menos Mi vida normal Voy al automercado Que antes Íbamos todos Ahora me toca ir yo solo Antes nos dividíamos en dos Ahorita yo Verga Verga Y bueno Han cambiado ciertas cosas Pero lo hemos llevado muy bien Y hemos aprovechado el tiempo Para En verdad después de todo esto Quedan mejores ¿No? ¿Sabes? Este Te decía que Me fui para San Antonio Y allí tenía como un Estuve como un Periodo En verdad De De silencio De la obra Y en ese espacio En ese tiempo Aprendí a tocar guitarra O sea No es que soy un guitarrista Pero aprendí Aprendí a tocar guitarra Sacó mis canciones Que siempre me gustaron De La gente que me conoce Lo sabe De Franco Evita Giordano Aprendí a tocar conga Y bongó Wow Pero Como de uso personal Pero Si, si Claro Sin embargo Cuando tú aprendes Ese otra cosa Te da un espacio ¿Sabes? Te liberas De un poco de De Bueno De lo que normalmente Estás haciendo Y te permitas hacer Otras cosas Que también te llenan El alma Y eso Eso es importante También ¿No? Si Es muy necesario Es muy necesario Para volver a Para volver a esa pasión Y a ese Es bueno Porque cada vez Se lo he escuchado Más artista Y es bueno Escucharlo también De tu De tu De tu De tu experiencia Lo aprendí grande Yo tengo 42 años Y eso Pasó a los O sea Ya de 36 años Empecé ya Y después experimenté Con el arte sonoro Porque es que ¿Para dónde vas a coger Con ese poco instrumento Y ese poco micrófono? Sí Y nos metimos Estaba como un amigo Y comenzamos a hacer Sonidos Y comenzamos a experimentar Con el arte sonoro Eso todavía Está allí No sé qué va a pasar Con eso Pero ya esa vena Está andando ¿Sabes? Esa otra beta Está andando Claro Claro Que además Lo comentaba No lo sabía Fue una grata sorpresa Yo estaba haciendo Un video Para el canal De YouTube De La Salsa Y estaba hablando Con este amigo Y veo a alguien Que está ahí parado Que entró a la tienda A ver A ver A ver Y yo todavía No tenía conciencia De quién era Porque yo estaba hablando Y no quería Desconcentrarme Y cuando hicimos la pausa Me di cuenta Que eras tú Y entonces A mí se me gastó La pila Bueno Vainas que pasan Que siempre le pasan A uno Y te ofreciste A llévame a la casa Un momentico A buscar la pila Y en ese momento Hablando en el carro Bueno Pues me decías Coño Es que Y además La sorpresa Fue que yo estaba hablando Una obra De La Salsa Que representa mucho Para mí Y tú también Y además Que me dijiste Que tocabas Este El bongo Y todo O sea Que coño Y bueno San Martín Yo me crié En el valle O sea Que te puedo decir Eso 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 uno lo lleva Y por eso Uno lo refleja En el En el trabajo De la manera Que uno lo pueda reflejar Y bueno Si la gente conecta bien Lo que si yo trato Decirle a los pana O a veces Quien habla Pana No te amargues Si tu trabajo No conecta Con algunas personas Eso es normal O sea Tu trabajo No tiene que conectar Con todo el mundo O sea Yo no conozco A veces duele Claro Como que Claro Por supuesto O sea Yo a veces Me ponía en feria Y me ponía Como heladito A ver Cuando nadie pasaba Pero si mi trabajo Está muy bueno No Pero porque Dice así también Tampoco coño O sea Dice verga O dice Esta vaina Es tal vaina Eso Eso Coño Sabe Ahí pasa toda la película De tu vida así Y te ha pasado Te ha pasado Claro Vale Claro Claro que me ha pasado Tienes que tener Como una Bueno Alguien No recuerdo Que él lo decía Pero decía Bueno Ese no es público Para ti Sí Sí No pasa nada Porque Entonces ya Aparece Eso es Panas como los haters En las redes sociales O Esos van a existir Y peor Porque entonces Te empiezan a decir Cualquiera Entonces tú dices Coño Al principio Tú dices Oye Mete el equipo Y tú dices Pana Eso viene con el paquete Eso viene con el paquete Ah ¿Tú querías? Bueno Esa es parte Esa es parte De la vaina Claro Bueno Eso es como Cuando alguien te dice Coño Quiero ser famoso Quiero ser famoso Y Jim Carrey lo decía Dice Coño Mire Yo daría lo que fuera Porque todo el mundo tuviera La fama Y el dinero que yo tengo Para que vean Que esa no es la No es el camino Decía Jim Carrey Decía Yo desearía que todo el mundo Tuviera la fama Y el billete que yo tengo Es que eso no es Esa es la cosa Porque la gente dice Bueno Este chamo es famoso Y tal Y vaina Pero hay un acercamiento Al ser humano Que es importante Porque la fama Y dinero Eso no es O sea Hay otras cosas Que están sucediendo Dentro de los seres humanos Y somos seres humanos Vulnerables Sobre todo vulnerables Con necesidades Con aspiraciones Las obras Transmiten Y traducen eso A la manera Cada quien lo hace A su manera Pero están traduciendo Ese mundo Ese mundo interior Esa Eso No, fíjate Que estaba viendo Ahorita que me dijiste Estos son El grupo Cobra Sí Es Carrel Apple Ah O que es como Es como un colectivo Digámoslo así Sí, sí Era un equipo El grupo Cobra Sí, bueno Era un equipo Que se conformaron Y Aquí dice Carrel Apple Este que está aquí Bueno, ese No me suena Parece Apple Dice Dice aquí Carrel Apple Utan Títel Dice aquí O sea Pero claro Me imagino que cuando uno Va buscando Este Este dice Cobra Este que está aquí Pero yo creo que No sé O sea A lo mejor estoy metiendo Que no Dice Cobra No, no, pero sí Sí, 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 son Cobra Esos son Cobra O sea, si no Quizás no veo bien la imagen Y no reconozco uno del otro Ok, ok, ok Porque ahí está Bueno, mira Aquí hay una de las obras tuyas Que a mí me gusta mucho Te la tenía ahí ¿La ves? Ah, ok Sí, sí, claro Esa está Inclusive me gustó mucho Una que hiciste Es con el Me imagino que no sé Si fue el de las protestas Este Este me gustó Sí, esa la hice El día Ese 23 de enero Pues Estaba Conectado Pues con lo que estaba pasando Y llegué a mi taller Y como te pasó a ti Esa obra es enorme Sí, es grande Es grande Es grande, grande De verdad grande Eso fue de vainas Aquí la basura es Lo máximo La gente que no sepa Aquí Aquí la basura es O sea, yo siempre he recolectado cosas Que por cierto Lo nombraron por ahí A Juan Vicente Que fue un gran maestro Que estuve en mi juventud De San Martín Él vivía en la calle Y fue una de mis primeras conexiones Con el arte Y yo lo quiero mucho Y ya no está con nosotros Y aquí me quedó la costumbre Pues yo voy Y tenía el taller antes En una zona industrial Pero aquí mismo en Doral Y Esa basura es lo máximo Entonces había unos tubos Enormes Con telas Y aquí botan de todo De verdad Aquí botan unas cosas que Son joyas Y bueno En una de esas Me agarré mi tele La tenía ahí Estaba pasando todo esto En el país Y yo simplemente descargué Mis emociones En ese soporte O sea que esa tela Esa tela Que se ve ahí La agarraste Es como un Está impreso Algo ahí Es un No sé qué Como uno Si uno lo pone aquí A lo mejor la gente No lo va a ver Pero se ve Sí se ve Sí se ve Ajá Parece un túnel eso Ah ok 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 Exacto Que puedes hacer Y cuando vas recogiendo Cosas de la basura ¿Dónde las pones? ¿Las pones en el estudio? ¿Las pones en el...? No recojo tanto Como en Venezuela Claro Pero sí Sí me traigo mis cositas Sí tengo en el estudio Varias cosas Coño Qué bien Mira bueno Brother Coño Yo creo que ya Imagínate Vamos a terminar Porque te he quitado un tiempo Pero la conversación Yo la disfruté muchísimo Este De verdad que La gente me lo pide mucho Y lo voy a hacer Voy a guardar esto Para después subirlo Al canal de YouTube Para que la gente Pueda escuchar la entrevista Ya Bueno esto lo vamos a dar Por 24 horas Pero de verdad Que te agradezco mucho El tiempo Porque sé que también Andas con miles de cosas Igual que todo No yo te agradezco mucho En verdad Que me hayas sacado Mi zona de confort Porque Esto en verdad Me hace crecer La comunicación Siempre es importante Y es bueno Acercarse a la gente En verdad Estoy súper feliz De haber tenido Esta conversación Que también la disfruté muchísimo Y también te admiro Gracias a toda Esta gente Bella Que escribió Y que sé que muchos Son mis amigos Mi familia Y bueno No no Pa'lante Pana Pa'lante Y ya cuando esto pase Ya hacemos Vamos a hacer un videíto Más formal así Para ponerlo En YouTube ¿Viste? Vale vale Bueno pana Me despido Me despido De toda la gente Aquí Gracias a todos Por su mensaje Disculpenos Si no les respondimos A todos Pero bueno Esta fue la conversa Con el gran Starkey Brines O Brines Como quieran Pero verdad Busquen su trabajo En Instagram Que está Poderoso Ya bueno Ya en el live Lo van a ver ¿Ok? Bueno mi pana Muchas gracias Por todo Y seguimos ahí En contacto Vale Un placer Vale Un abrazo Chao Y seguimos ahí Un placer